Hola a todos, los coches eléctricos han venido para quedarse y en esta toma de contacto del nuevo Volkswagen E-Golf vamos a conocer cómo es la apuesta 100% eléctrica de este fabricante alemán. El E-Golf con sus alrededor de 250 kilómetros de autonomía se presenta como una alternativa que para muchas personas ya empieza a estar mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros le pediríamos a un coche eléctrico si quisiéramos dejar atrás para siempre los coches con motor de combustión. Pero hablar de un coche eléctrico también equivale a sacar a relucir muchas, pero que muchas preguntas. ¿Cuánta autonomía tiene de verdad el nuevo E-Golf? ¿Es verdad que para conducir un coche eléctrico hay que cambiar por completo la forma de conducción y cuánto tiempo tarda en cargarse por completo? Todo eso y mucho más lo intentaremos resolver en este vídeo. La primera cuestión que a todos se nos pasa por la cabeza a la hora de hablar de un coche eléctrico es la autonomía. El nuevo E-Golf de Volkswagen certifica hasta 300 kilómetros de autonomía según el ciclo europeo, pero en el uso real, y teniendo en cuenta que estas cifras dependen de muchos factores diferentes, estamos hablando de un coche que con una conducción urbana puede ofrecer hasta 250 kilómetros tras una carga completa. En cambio, si salimos a carretera es fácil que la autonomía baje por debajo de los 200 kilómetros. Es importante recordar que en los coches eléctricos ocurre exactamente lo contrario que en los coches con motor de combustión. Aquí el consumo es mucho más alto en carretera que en ciudad. En un coche como el E-Golf, conduciendo a velocidades que estén por debajo de 50 kilómetros por hora, es como se consigue obtener la máxima autonomía. En el caso de que nos veamos obligados a hacer a diario un trayecto por carretera, lo más recomendable, al menos a día de hoy con los coches eléctricos, es circular a una velocidad de entre 90 y 95 kilómetros por hora. En cualquier caso, todos los que se agobien con mucha facilidad con la autonomía restante también tienen la posibilidad de acceder desde el navegador a un mapa que muestra de una forma muy gráfica hasta dónde podríamos llegar con la autonomía restante que nos queda en ese momento. Por supuesto, todas estas cifras no dependen solamente de factores tales como la inclinación del terreno, la temperatura exterior o de si llevamos puesto o no el aire acondicionado, sino también de nuestra forma de conducir. En este sentido, el E-Golf nos ofrece tres modos de conducción diferentes en función de hasta qué punto estemos dispuestos a sacrificar algunas funciones del coche a cambio de obtener más autonomía. Tenemos el modo convencional, en el que no hay limitación ninguna, está el modo eco, en el que se limita parte del rendimiento y del aire acondicionado, y por último tenemos el modo eco plus, en el que el ahorro de batería es máximo, pero a cambio tenemos limitaciones tales como que, por ejemplo, a no ser que pisemos a fondo el acelerador, el coche no pasará en ningún momento de los 95 kilómetros por hora. Mientras estamos conduciendo, en todo momento tenemos la posibilidad de elegir entre los diferentes niveles de retención que queremos aplicar a las ruedas. La retención se activa y se desactiva con este simple gesto de la palanca de cambios, y podemos elegir entre los diferentes modos de retención mientras estamos conduciendo. Eso sí, la recuperación de energía que representa la retención no es en absoluto decisiva en la autonomía final. Estamos hablando de pequeños picos de 30, 50 o como mucho 100 vatios hora recuperados con las desaceleraciones, lo que comparado con los 12 o 14 kilovatios hora por cada 100 kilómetros que consume el coche en una conducción mixta, no supone desde luego una cifra significativa. Pero lo que sí tiene la retención es otra ventaja directa para nuestro bolsillo. En un coche eléctrico como el e-Golf podemos realizar el 90% de nuestra conducción sin necesidad de quitar el pie del acelerador. El freno tan solamente está para los momentos en los que necesitemos detenernos por completo, mientras que todas las demás frenadas se pueden realizar perfectamente jugando tanto con la presión en el acelerador como con los diferentes niveles de retención. Con el máximo nivel de retención activo, el e-Golf es capaz de bajar la velocidad incluso por debajo de los 10 kilómetros por hora sin necesidad de que tengamos que pisar el freno en ningún momento. Por lo tanto, el gasto en pastillas de freno es mínimo. Llevamos ya un buen rato hablando de la autonomía, pero todavía no hemos mencionado ni una sola palabra sobre otro factor decisivo en la compra de un coche eléctrico, la carga de la batería. Partimos de la base de que si te decides por la compra de un coche eléctrico como este Golf, necesitas instalar sí o sí un punto de carga en tu garaje. Por supuesto que la batería se puede cargar desde un enchufe de toda la vida, y de hecho en el maletero viene el cable necesario para ello, pero tratándose de una batería de más de 35 kWh no debería sorprender a nadie que la carga completa con este método suponga una espera de más de 13 horas. Por ello, salvo en situaciones muy concretas, podemos descartar por completo el uso de este cable, y ahí es donde entra en juego el otro cable de carga que también viene con este e-Golf, el Meneques Meneques. Aquí ya estamos hablando de unas velocidades de carga mucho más razonables. Con una base de carga convencional de 7,2 kW, como la que cualquiera puede instalar en su garaje, podemos tener la batería cargada al 100% en poco más de 4 horas, y si encontramos algún punto de carga rápido de 40 kW, cosa que de antemano tenemos que saber que es muy raro que se cumpla, ya que los pocos puntos de este tipo que hay rara vez ofrecen la máxima velocidad de carga, entonces el tiempo de la carga hasta el 80% se podría reducir hasta por debajo de una hora. En este e-Golf, lo que más llama la atención dentro del coche, además del cuadro de instrumentos 100% digital, es el sistema de navegación Discover Pro, encabezado por una enorme pantalla táctil de 9,2 pulgadas. La gran novedad que encontramos en el navegador de este Golfo eléctrico respecto a lo que ya traen otros modelos de la marca, es que ahora la pantalla tiene control gestual. Imaginad que estamos conduciendo y queremos cambiar la emisora de la radio sin necesidad de apartar la vista de la carretera y sin necesidad de pulsar los botones del volante. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es pasar la mano por delante de la pantalla de un lado a otro. Si esto es más cómodo o no que utilizar los botones del volante, eso ya es una cuestión de gustos. Como no podía ser de otra forma, el e-Golf dispone también de todo el abanico de funcionalidades de carnet que ya traen buena parte de los coches de Volkswagen. Además de todas las funciones disponibles desde el propio navegador, que incluyen, entre otras cosas, datos tales como la información del tráfico, en ese coche también tenemos la posibilidad de conectar nuestro móvil Android o nuestro iPhone para acceder a un abanico de funciones todavía más amplio. El e-Golf es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay y lo único que necesitamos para poder utilizarlo es conectar el teléfono por cable. ¿Y qué hay más importante en un coche eléctrico que poder comprobar en cualquier momento si la batería se está cargando correctamente? Para ello tenemos la aplicación oficial de carnet, desde la cual es posible consultar el estado de la carga, la autonomía restante y muchos, muchos otros datos relacionados con nuestro coche. Pero además de todas las peculiaridades de su apartado eléctrico, en este e-Golf no faltan las habituales tecnologías que también podemos encontrar en otros coches de alta gama de Volkswagen, por ejemplo, el ACC. ACC son las siglas de control de crucero adaptativo y estamos hablando de una tecnología que nos permite establecer una velocidad de crucero que se irá adaptando automáticamente en función del tráfico que tengamos delante. El radar que hay en la parte frontal del coche se encarga de analizar en todo momento los obstáculos que hay en nuestro camino, lo que ya no es solamente una función de comodidad, sino también de seguridad. Si por ejemplo hubiera un coche circulando despacio delante de nosotros en una carretera con niebla, este sistema con total seguridad detectaría el peligro mucho antes de lo que nosotros seríamos capaces de reaccionar. Y de esta forma llegamos al final del vídeo habiendo conocido un poco más a fondo no solamente todas las peculiaridades tecnológicas de este Volkswagen e-Golf, sino también muchas otras cuestiones que afectan ahora mismo a todos los coches eléctricos que hay en el mercado. Podéis encontrar toda la información del precio de este coche en el enlace que os adjuntamos en la descripción del vídeo, donde también tenéis la prueba completa de este e-Golf. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadle al like, si os ha encantado suscribíos y cualquier duda que tengáis utilizad la sección de comentarios. ¡Hasta luego!